Musato 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 Inamorá Cerca esos tinta lina No hay caca, no hay a verde Esa cerca para un toto Es Musato Inamorá Cerca esos tinta lina Esa caca y compañía Del que abaca de Sofía Musato 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 Con mi que se ensalaba Con mi que se ensalaba En Musato Inamorá Cerca esos tinta lina No hay caca, no hay a verde Esa cerca para un toto Es Musato Inamorá Cerca esos tinta lina Esa caca y compañía Del que abaca de Sofía Musato 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 ¡Suscríbete!